En Reino Unido hubo un debate muy manipulado sobre lo que significaba estar en Europa o fuera de Europa, que se originó, no vamos a entrar en detalle, pero se originó por una crisis interna en el Partido Conservador, el Partido Conservador, como en la sociedad británica, hay gente que tiene más o menos simpatía por la Unión Europea y entonces ahí hubo una corriente bastante fuerte de miembros del Partido Conservador Británico que estaban en contra de la Unión Europea y entonces David Cameron decidió resolverlo comprometiéndose a un referéndum. Una vez estás comprometido ya no hay marcha atrás, celebramos un referéndum y contaba todo pronóstico, pero en fin, yo no entiendo tampoco que la gente se sorprenda de esa manera porque cuando tú preguntas sí o no, pues te puede salir sí o te puede salir no, o sea, dependiendo de cuánta gente participe, de quién esté más interesado en participar, quién quiera castigar al gobierno por otra razón, o sea, cuando preguntas sí o no, cada uno contesta lo que le da la gana sobre otros criterios y pueden participar más o menos un sector u otro, es decir, no hay nada garantizado cuando estás preguntando una cuestión tan compleja y la reduces a un sí o a un no. Entonces, sale Brexit. ¿Brexit qué significa? Significa eso, salir. ¿Pero cómo? ¿En qué condiciones? ¿Qué relación establecemos después? ¿Relación para las personas? ¿Relación para las mercancías? ¿Relación...? O sea, toda una serie de aspectos que nos conectan a todos los Estados miembros de la Unión Europea que no nos damos cuenta de lo importantes que son hasta que están en peligro. El Reino Unido ha tomado la decisión mediante un referéndum de salir, pero hay una incertidumbre total respecto a cómo se sale. ¿Qué es lo que se ha hecho? Se ha hecho un esfuerzo enorme durante dos años en negociar un acuerdo de salida con el Reino Unido. La Comisión ha puesto toda la carne en el asador con un equipo encabezado por Michel Barnier, antiguo ministro francés, antiguo comisario europeo, o sea, una persona muy experimentada, un equipo muy competente que ha negociado durante dos años con el gobierno británico un acuerdo de 500 páginas para definir punto por punto cómo queda la relación del Reino Unido con la Unión Europea. Cuando el gobierno británico se ha dirigido a su Parlamento y ha presentado el acuerdo al que han llegado con la Unión Europea para establecer la futura relación, el Parlamento británico ha dicho que no está de acuerdo con ese acuerdo. Ni idea, o sea, votan continuamente y todo sale que no. O sea, ¿quieren ustedes salir sin acuerdo? No, no queremos salir sin acuerdo, eso sería caótico, malo para la economía, vale. ¿Este acuerdo al que hemos llegado? No, tampoco. ¿Un acuerdo tipo Noruega? No, tampoco. ¿Un acuerdo tipo Canadá? No, tampoco, tipo Turquía, porque la Unión Europea tiene relaciones con otros países y tiene modelos que se pueden asemejar a lo que podría ser la relación con el Reino Unido. Los diputados británicos han votado sistemáticamente que no a todo, incluyendo a no salir de manera caótica. Entonces, lo único que saben es que tienen que salir, pero no se sabe cómo. Están jugando a la política interna con un tema esencial para el futuro de las relaciones del Reino Unido con el resto del mundo. O sea, ahí el Partido Conservador, el Partido Laborista están jugando a ver quién sale mejor parado de este proceso, porque claro, quieren gobernar. O sea, el Partido Conservador no quiere perder el gobierno y el Partido Laborista quiere aprovechar la situación para gobernar. Pero ha llegado el momento, y creo que hace tiempo que llegó el momento, de que pusieran un poco el interés del Reino Unido de sus propios ciudadanos por delante del interés partidista y adoptarán una postura más sensata, porque reabrir la negociación del acuerdo al que se ha llegado es imposible. Una empresa que tenga que invertir en el Reino Unido, ahora mismo se lo va a pensar mucho, porque no sabe qué derechos de aduana va a tener que pagar cuando importe o exporte, porque no sabemos qué relación va a tener el Reino Unido ni con el resto de Europa ni con el resto del mundo, porque el Reino Unido está relacionado comercialmente con todo el mundo como miembro de la Unión Europea. Se beneficia de todos los acuerdos comerciales que la Unión Europea ha conseguido. Al salir de la Unión Europea, sale de la política comercial de la Unión Europea y entonces no tiene un acuerdo comercial ni siquiera con Estados Unidos, socio privilegiado para los británicos. O sea, tienen que empezar de cero a acordar acuerdos comerciales con todo el mundo, y por supuesto con Europa, que creo que es la mitad de su mercado bilateral. ¡Gracias!